El 17 de marzo a la ciudad de Aguaceta Llegó gente de donde quiera Vinieron a la carrera del relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Primi era del pueblo de Cumpas Muy bonito y muy ligero El relámpago era Zaino y era caballo de estima De su amor Rafael Romero Cuando paseaban al muro Se miraba tan bonito Y empezaron a vestar Toda la gente decía Y aquel caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraban al de Cumpas El domingo en la mañana Por la tarde de las apuestas Pasaban de diez mil pesos En esa Copacabana Branca y Jesús Valenzuela Casaron de quince mil pesos Con el saino de Romero Les dijo el Cuyo Morales Se me hace que con el coro Nos ganan todo el dinero Hasta Batrini Ramírez También